Me pierdo en la llanora Música Las luces del firmamento no llegan más a mis ojos Los espinosos abrojos, xerapepe y ñasay Música Ay, yo vencido y enfermo sin suerte ya en la vida Música Música Por eso que mucha gente ya dicen que estoy perdido No dicen que estoy herido Música 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 Muchas gracias Música 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 Música